Llegó borracho el borracho pidiendo 5 tequilas Llegó borracho el borracho pidiendo 5 tequilas Y le dijo el cantinero se acabaron las bebidas Si quieres echarte un trago vámonos a otra cantina Llegó borracho el borracho Se fue borracho el borracho del brazo del cantinero Y le dijo lo que se toma a ver quien se cae primero Aquel que doble las corvas le va a costar su dinero Y el borracho y cantinero seguían pidiendo Mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo Pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno Gritó de pronto el borracho Y le dijo el cantinero Mi vida está asegurada si vienes echando habladas Yo te contesto con balas Los dos sacaron pistola se cruzaron los balazos Y la gente corría hecha bola seguían sonando flomazos De pronto los dos cayeron De pronto los dos cayeron haciendo cruz con sus brazos Y el borracho y cantinero Y el borracho y cantinero los dos estaban muriendo Mariachis y cantinero Mariachis y cancioneros también salieron corriendo Y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento